Fuente de la vida eterna y de toda bendición, en salzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar, solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por los muestres que viniste a rescatar. De los cielos descendiste porque nos tuviste a amar, que no te compadeciste y nos diste en tu favor. Toma nuestros corazones, llena luz de tu verdad, de tu Espíritu los dones y de toda santidad. Guiados en la obediencia, humildad, amor y fe, nos amparé tu temencia, salvador propicio ser.